En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página donde os podéis descargar los enunciados. Vamos a resolver en este vídeo la opción 2. Vamos a empezar por el problema 1. El problema 1 dice, determina las matrices que satisfacen. x más 2y igual a a transpuesta más b, x menos i igual a a por b. a, t es la transpuesta y las matrices a y b son. Tenemos que resolver ese sistema, entonces necesitamos. Vamos a hacer ya a transpuesta más b, va a ser menos 1, menos 2, 4, 2, 3, 0, 1, 0, 2, más 4, menos 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 0. Se queda, menos 4 son 3, 0, 1, menos 1, 5, 1, 7, 1 y 2. Y en el otro tenemos a por b. Menos 1, menos 2, 4, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 4, menos 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 0. Fila por columna, menos 4, menos 4, menos 6 y 4 por 3, 12 son 6, 2, menos 4, a ver, 2 por 2, menos 4, 4, 0, 2, 0, menos 2. 2 por 4, 8, y 3, 11, menos 4, y 3 por 2, 6, 2, 3, y son 4, y 3 por 2, 6, 10, menos 2, más 2, 0, y 0. Por lo tanto, vamos a ver, x más 2y, e igual a 3, 0, 1, menos 1, 5, 1, 7, 1, 2, y x menos y va a ser igual a 6, 2, menos 2, 11, 2, 3, 10, 0, 0. Hacemos un método de sustitución, x igual a y más 6, 2, menos 2, 11, 2, 3, 10, 0, 0, aquí lo sustituimos en la primera, tendríamos 2y más y, 3y, y esta matriz que está aquí sumando pasa recta, 3, 0, 1, menos 1, 5, 1, 7, 1, 2, menos 6, 2, menos 2, 11, 2, 3, 10, 0, 0, que nos salen, 3, menos 6, menos 3, 0, menos 2, 1, y 2, 3, menos 1, menos 11, menos 12, 5, menos 2, 3, 1, menos 3, menos 2, 7, menos 10, menos 3, 1, y 2. Y esto hay que dividirlo entre 3. Y se queda, menos 1, menos 2 tercios, 1, menos 4, 1, menos 2 tercios, menos 1, 1 tercio, 2 tercios. Y la x, la suma de esto, con esta matriz de aquí. 6 menos 1, 5, 2 menos 2 tercios, son 3 por 2, 6, 4 tercios. Esto era un 1, 1, menos 2, menos 1, menos 4, más 11, 7, 1 y 2, 3, 3 por 3, 9, menos 2, 7 tercios, menos 1, más 10, 9, 1 tercio, y 2, 3. Y serían las dos matrices que nos están pidiendo. Vamos a hacer ahora el problema 2. El problema 2 nos dice. Un analista pronostica que el beneficio viene dado por la expresión. 1, menos 0,01x cuadrado, más 0,09x, más 0,1, 0 menor que x menor o igual que 8, 1,26x cuadrado menos 1, más 0,02, cuando x es mayor que 8. Estudia la continuidad de la función. Pues vamos a ver. Esta función en un polinomio es continua en todo R. Esta función se anula en 1 y menos 1. ¿Cómo? Ninguno de los dos es mayor que 8 también es continuo en todo R. Por lo tanto, B continua de menos infinito a 8 y de 8 a más infinito por ser polinomio y ya que x igual más menos 1 no pertenece a 8 más infinito, que sería lo que anula el denominador de ax. Entonces vamos a ver qué pasa en x igual a 8. En x igual a 8 tenemos que hacer la definición. Hacemos límite cuando x tiende a 8 del beneficio por la izquierda, que sería sustituir en este trozo de aquí, límite cuando x tiende, cuidado, ¿eh? El dominio es de 0 a 8. La función no tiene valor en negativo. Aquí el dominio empieza de 0 y va creciendo el valor de la x. Límite cuando x tiende a 8 por la derecha, sería sustituir el 8 aquí y f de 8, donde está el igual. Bueno, entonces, vamos a hacerlo con la calculadora. Menos 0.01 por 8 cuadrado más 0.09 por 8 más 0.1, eso es 0,18, que es 8 por la izquierda y f de 8. Y 8 por la derecha es aquí. 8 por 8 es 64 menos 1 es 63. 1.26 por 8 dividido 63 más 0.02, 0,18. Como límite cuando x tiende a 8 por la izquierda de b de x igual límite cuando x tiende a 8 por la derecha de b de x igual a f de 8, entonces, continua en x igual a 8. Tendríamos el apartado A resuelto. Vamos a hacer el apartado B. El apartado B dice calcule intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Tenemos que derivar la función, sería menos 0.02x más 0.09x entre 0 y 8. Aquí no se pone el igual, ¿eh? 1.26 por derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo partido del de abajo al cuadrado. La derivada de 0.02 es un número, es 0. Ahora cogemos y igualamos a 0 cada una de las funciones. Entonces, menos 0,02x más 0,09 igual 0, x vale 4,5. Aquí, 1,26 por x cuadrado menos 2x cuadrado en menos x cuadrado, menos 1 partido de x cuadrado menos 1, igual 0. Si y solo si lo de arriba vale 0, y esto no tiene solución porque x cuadrado tiene que valer menos 1, no tiene solución. Por lo tanto, en el 0, en el 8, donde se separa la función, en el 4,5 pasa algo y aquí la función va creciendo. Cogemos un punto de cada intervalo, sustituimos en la derivada correspondiente de la función, ¿eh? En el 1, aquí, 0,09 menos 0,02, positivo. En el 7, pues 7 por 2, 14, menos 0,14, le gana al 0,09, negativo. Y el 10, el 10 tendríamos menos 10 al cuadrado menos 1, eso es negativo, y aquí 10 al cuadrado menos 1 es positivo, menos, entre más es menos, y esto aporta un signo más, pues negativo. Crece, decrece y decrece. Por lo tanto, crece de 0 a 4,5 y decrece de 4,5 a 8, unión de 8 a más infinito. Aquí hay una cosilla, que es la derivabilidad de la función, o sea, una función definida a trozos, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, ¿eh? Así que, el 8 no lo tenemos en cuenta. En el apartado C dice que capital tengo que invertir para maximizar el beneficio, pues nosotros vemos que la derivada, el único candidato del 4,5, tenemos que comprobar que realmente se trata de un máximo o de un mínimo. Nosotros calculamos la segunda derivada, ahora solo en el trozo correspondiente, sale menos 0,02. Como B segunda de 4,5 es menor que 0, entonces, x igual 4,5 es un máximo. También podemos haber dicho aquí, como sube y luego baja, como crece y luego decrece, pues el punto de un máximo. ¿Cuál es el beneficio con 4,5? Pues sustituimos en el trozo correspondiente, en la función original, 0,01 por 4,5 al cuadrado, más 0,09 por 4,5 más 0,1, y tenemos menos 0,01 por 4,5 al cuadrado, más 0,09 por 4,5 más 0,1. 0,325. Como dice en miles de euros, pues son 302,5 euros el beneficio. Ahora dice, si se invierte un capital muy elevado, pues sería como mínimo su beneficio. Pues entonces, como nosotros sabemos que la función en el trozo que contiene los valores grandes es decreciente, lo único que tenemos que calcular es el límite cuando x tiende a infinito de la función, del trozo que corresponde, que lo tendríamos aquí. 1,26 x partido x cuadrado menos 1 más 0,02. Como aquí domina el término de abajo, que es un cuadrado y arriba x, grado 1 dividido por grado 2, esto tiende a 0. Entonces esto es 0,02. Por lo tanto, como mínimo, 0,02 por 1.000 son 200 euros de beneficio. Vamos a resolver el problema 3. Una compañía de transporte cubre un desplazamiento de otros municipios distintos. El 35% de los recorridos corresponden al destino 1. Pues nada, destino 1, destino 2, destino 3. 35% es 0,35, 0,2 y 0,45 al destino 3. Bien, la probabilidad de que sufra retraso, siempre definimos los sucesos, sufre retraso o no lo sufre, la probabilidad de que sufra retraso son 0,02, 0,05 y 0,03 respectivamente. ¿Qué porcentaje llega con puntualidad? Pues la probabilidad de ser puntual es 0,35 por 0,98, 0,95, 0,97. Esto es la probabilidad total. 0,35 por 0,98 más 0,2 por 0,95 más 0,45 por 0,97. Multiplicamos y sumamos 0,35 por 0,98 más 0,2 por 0,95 más 0,45 por 0,97. 0,96, 95. Como nos dice, ¿qué porcentaje? 96,95%. Multiplicamos por 100 el resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que un recorrido seleccionado al azar corresponda al destino 2 y haya tenido retraso? Al destino 2 y retraso multiplicamos los caminos. 0,2 por 0,05, pues 5 por 2 tiene 0,01. Y ahora es probabilidad, por lo tanto se queda así. Y el apartado C nos dice, seleccionamos un recorrido al azar y resulta que sufre retraso. Entonces sabemos que tiene retraso. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el destino más probable? Tenemos que hacer el teorema de Valles para todo. La probabilidad de que sea el destino 1 sabiendo que tiene retraso. Pues sería 0,35 por 0,02 partido la probabilidad, el suceso contrario que esto, porque esto era ser puntual. 1 menos 0,96, 95. 0,35 por 0,02 dividido 1 menos 0,96, 95. Cerramos paréntesis, 0,22, 95. La probabilidad del suceso 2 retraso, pues 2 con retraso, 0,2. Por esto que nos salió aquí, 0,01 partido 1 menos 0,96, 95. 1 menos 0,96, 95. 0,3279. Y la probabilidad de 3 retraso, pues como todas las probabilidades tienen que sumar 1, el retraso tiene que deberse a uno de los 3 destinos, pues sumamos estos 2 y lo que le falta para llegar a 1. 1 menos 0,22, 95, menos 0,3279. 0,4426. Por lo tanto, la probabilidad es la del destino 3. Y con esto hemos terminado el examen. El examen fue el 6. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 0,5, 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 0,6, 0,5. Gracias.